Tenía sentado detrás a uno de los señoritos, que es precisamente el que dice que los cineastas son señoritos. Yo creo que Almodóvar puso las cosas en su sitio. No sé si, de alguna manera, no sé si acertó, porque yo creo que lo que buscan es foco, básicamente. Buscan ser el centro de atención, pero en fin, yo creo que hay que tener un respeto por la cultura, hay que tener un respeto por lo que la cultura significa para nuestro país. Y la fiesta de los Goya, en el ámbito territorial de Castilla y León, es el evento cultural más importante que jamás ha tenido lugar en nuestro territorio. Y tuvo lugar gracias a que hubo un alcalde socialista que tuvo el empuje y la ambición para llevarlo a su tierra. Lamentablemente, ahora lo que queda allí es gente que califica a los que integran la cultura de señoritos, de paniaguados, gente sin ambición, gente que lleva condenando a Castilla y León a la despoblación, a ser un desierto demográfico, a ser un geriátrico a cielo abierto. Eso es lo que queda en Castilla y León. Lamentablemente, pues esa pérdida de ambición y de amor por la cultura, de amor por lo que los valores de la cultura representan, pues están en este caso representados en Castilla y León por el señor vicepresidente del gobierno, que en fin, el otro día lo decía muy bien la ministra de Igualdad. Cuando él decía, me pregunto por qué cobran los cineastas o qué es lo que producen, pues la pregunta es qué es lo que produce él y cómo se gana el sueldo.